Rodríguez Zapatero ha abierto su primer debate del Estado de la Nación como presidente con 90 minutos de discurso en los que ha hablado fundamentalmente de lucha contra el terrorismo y de modelo territorial. Mediodía en el Congreso. ¿Suena la campana? El presidente entra en el hemiciclo y sin preámbulos va directo al grano, a la lucha contra el terrorismo. Dice que trabajará sin descanso para lograr la paz y asume un compromiso. El fin de la violencia no tiene precio político, pero la política puede contribuir al fin de la violencia. Si se diera el caso, me comprometo formalmente a acudir ante esta Cámara para explicar los pasos a dar y para solicitar el respaldo de todos los grupos políticos al logro de la gran aspiración de poner fin al terrorismo en España. Zapatero mira directamente al PP. Le pide apoyo y respeto al Pacto por las Libertades. El pacto obliga cuando se está en el gobierno y también cuando se está en la oposición. Segundo gran asunto del debate, el modelo territorial. El presidente defiende más autogobierno para las comunidades, deja claro que la nueva financiación es algo que hay que pactar entre todos y dice que para 2006 hay que solucionar el agujero de la sanidad. Estas son las reformas del modelo territorial que el gobierno defiende. El PP se acomoda a nuestro juicio con lo que España necesita. En economía, Zapatero ha defendido su gestión y ha dicho que las negras profecías del PP no se han cumplido. Crecemos más, creamos más empleo, tenemos estabilidad presupuestaria y encima no trucamos las cifras. Tampoco ha pasado por alto una de las leyes más polémicas, la del matrimonio entre homosexuales. Ha respondido a las críticas de la Iglesia que en su doctrina proclama el amor. ¿Qué clase de amor es ese que excluye a quienes viven su sexualidad de modo distinto? Y para el próximo año, Zapatero ha anunciado 12 nuevas leyes sociales. El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha respondido con dureza a Rodríguez Zapatero. Estrella Moreno, ¿de qué temas ha hablado en esa primera respuesta? Pues sí, ha sido un duelo duro y largo. Y el presidente del PP ha aprovechado su primera intervención para calificar de radical la gestión del gobierno socialista. Además, Rajoy ha acusado a Zapatero de haber perdido el rumbo en la política antiterrorista. Por eso, ha añadido, no va a secundarle. Lo que usted me pide no es que sea leal con el pacto, que ya lo soy, sino que lo abandone, que le acompañe a usted, que le cubra las espaldas y que bendiga su traición al pacto. No cuente con eso, señor Rodríguez Zapatero. No cuente con eso. Es usted radical y, además, hace ostentación. Celebro que en esto estemos todos de acuerdo, porque es la verdad. Gasta usted mucha más energía en crear problemas que en resolverlos. Le gusta provocar turbulencias y brindárselas a esa galería radical para la que gobierna. El cara a cara entre Zapatero y Rajoy ha superado todas las previsiones, al menos en su duración, una hora más, que en el debate entre Aznar y Zapatero hace dos años. Tanto tiempo da una idea de la intensidad de ese debate. Estrella Moreno, ¿qué destacas de todo lo que se ha dicho, Estrella? Pues se ha dedicado mucho tiempo, dureza e intensidad a acusarse mutuamente, Zapatero y Rajoy, de haber roto el pacto antiterrorista firmado por socialistas y populares. A mí no me molesta el pacto, señoría. Es a usted a quien le estorba, porque le impone una dirección que no le gusta. Le exige una política antiterrorista con la que no está de acuerdo. Es usted quien se ha propuesto cambiar de dirección, traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaba antes de a su arricolamiento. Usted ha dicho una frase, creo que textualmente, diciendo que la política antiterrorista y la política en el País Vasco que hace este gobierno es una traición a los muertos. Es una frase inaceptable, señor Rajoy. Inaceptable y no se la acepto. Sus desafíos y sus anticipos no van a detener al gobierno si tiene la oportunidad de acabar con ETA sin pagar ningún precio político, como he declarado esta mañana. El pacto rechaza cualquier final de ETA que no sea la derrota. Yo estoy de acuerdo. Usted, por el contrario, ha renunciado a la derrota. El pacto no permite pactar con los terroristas. Yo estoy de acuerdo. Usted, por el contrario, busca una negociación con ellos. El pacto ni siquiera permite negociar con quien pacte con los terroristas. Yo estoy de acuerdo. Usted, por el contrario, busca un acuerdo para negociar con los terroristas. El pacto rechaza cualquier precio por la paz. Yo estoy de acuerdo. Usted, por el contrario, está dispuesto a que paguemos un precio por lo que nos han robado. Y permíteme que le diga, señor Rajoy, que le diga solamente dos consideraciones. Dos. Para intentar volver a apelarle a la responsabilidad. La primera, que cuando el gobierno del señor Aznar, del Partido Popular, fraguó este proceso de diálogo y negociación con ETA, todos los grupos políticos de la Cámara apoyaron para ver si se conseguía el fin de la violencia. Pues el segundo tema estrella en este duelo ha sido el debate sobre el modelo territorial. Dice Rajoy que Zapatero está poniendo en peligro la Constitución, mientras que el presidente del gobierno dice que su gestión se afana en hacer una política integradora, una política buscando el pacto con todos. En un año ha organizado usted el mayor lío autonómico que hemos conocido desde que comenzó la transición. Ha puesto en almoneda la idea de España y la estructura del Estado. Ha enfrentado como nunca las comunidades autónomas. Todo ello a mayor gloria de los señores Maragal y Carol Rovira, que le sostienen en el poder. Este gobierno está gobernando desde lo que representa un afán por integrar, por defender la cohesión territorial, por comprender y escuchar lo que son las reivindicaciones o las posiciones de unas y de otros territorios y autonomías. Y usted me ha criticado el que yo haya reconocido que Cataluña hace un gran esfuerzo de solidaridad con el conjunto de los ciudadanos de este país. Usted va a ser responsable del fracaso del mayor proyecto de convivencia que hemos tenido los españoles en mucho tiempo, que es la ruptura material de la mejor constitución de la historia de España. Eso es exactamente lo que yo. Yo tengo plena confianza con todos los catalanes. No como usted hacía la división. Usted sí que ha hecho la división entre buenos y malos catalanes. Malos los del tripartito y buenos los que no están en el tripartito. Para mí, todos los catalanes merecen la confianza. A usted lo que más le preocupa de la expresión diálogo es usar la palabra. Ahora, diálogo, claro, suena bien, a nadie molesta y si fuera verdad es algo positivo. Su preocupación es decir diálogo. Y su segunda preocupación es reunirse a hablar por teléfono con la gente y luego contarlo. Es decir, me reúno, hablo y luego lo cuento. He dialogado. Pero le voy a decir otra cosa. A usted hablar, reflexionar juntos, escuchar al otro, trabajar para llegar a acuerdos, le trae sin cuidado. Lo suyo es la apariencia, no los contenidos. Ante los ciudadanos españoles, si mañana quiere que haya una reunión para hablar de la reforma de la Constitución, de la reforma de los estatutos, de los cambios institucionales, de los avances que el Gobierno tiene en su agenda, mañana mismo, diga usted aquí, ante los ciudadanos españoles, quienes van a esa reunión y yo automáticamente designo a las tres personas que van a esa reunión para ese diálogo, que será un diálogo constructivo. Y aquí se verá, ante todos los ciudadanos, quién quiere dialogar o quién quiere hacer las propuestas de diálogo simplemente para enredar. Como vemos, la lucha antiterrorista y el modelo autonómico han sido los dos ejes principales de ese debate, pero no solo se ha hablado de eso, lógicamente. Estrella, ¿qué más han dicho? Pues he hablado de otros muchos temas, por ejemplo, de inmigración. Rajoy ha acusado al Gobierno de haber provocado un efecto llamada con el reciente proceso de regularización de inmigrantes. El presidente le respondía que, para efecto llamada, el que se produjo con la economía sumergida que, en su opinión, permitió el Gobierno del PP. Además, ha habido varios enfrentamientos sobre política exterior, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones de España con los Estados Unidos y también con Venezuela y con Cuba. No sé si será un problema de radicalismo o de infantilismo, pero pretender a estas alturas del curso que la política exterior española en América pasa por los caudillos bananeros de Cuba y Venezuela son ganas de hacer chiste, señoría, y de que nadie nos tome en serio. Yo no conozco personalmente a Fidel Castro. No le conozco personalmente. Pero sí sé quién le abraza reiteradamente. A él y a Raúl Castro. Y quien le abraza reiteradamente es el presidente fundador de su partido, el señor Fraga. Yo creo que a España le viene bien tener una buena relación con los Estados Unidos. Entre agradar al presidente de los Estados Unidos y hacer lo que quieren los españoles, yo siempre optaré por hacer lo que quieren los españoles. Mire, hubo un miembro de su gobierno que persiguió a Bush Padre por los campos de Castilla-La Mancha como si fuera aquel Saza Tornil de la película La Escopeta Nacional de Berlanga. En política exterior se empeña, aquí nuevamente lanzan la profecía de los males que se van a vecinar sobre este país, sobre el gobierno, por la relación con la administración norteamericana y de cómo está. Bueno, yo simplemente digo, tiempo al tiempo. Anunciar un proceso de regularización seis meses antes de iniciarlo es un auténtico disparate. Disparate. Negaron ustedes que pudiera producirse un efecto llamada y mire por dónde tenían razón. No ha sido un efecto llamada, ha sido un auténtico trompetazo. El mayor efecto llamada, ¿sabe cuál es, señor Rajoy? La economía sumergida que ustedes toleraron durante tantos años. Pues ya estamos oyendo que el debate ha sido duro y a veces hasta agrio, pero en medio de toda esa tensión ha habido también algún momento para la sonrisa. Señor Andar, ¿ha referido a la política exterior y a lo que ha supuesto, señor Rajoy, a lo que ha supuesto? Espero que no le moleste, ¿o no? En todo caso le pido disculpas, señor Rajoy. Gracias. 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 Gracias.